Corte informativo Notimex Trabajadores petroleros de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana expulsaron de sus filas al dirigente Carlos Romero de Shams. El doble asesinato en Plaza Arts en el Pedregal de la Ciudad de México se debió a una infidelidad, confesó la autora de los disparos, quien después de accionar su arma en el restaurante contra dos hombres se despojó de una peluca y ropa que llevaba sobrepuesta para despistar a la policía. El abogado Javier Coello Trejo confirmó la detención de Gilda Austin de Lozoya en Alemania, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya. Esta podría ser considerada como la primera aprehensión por el caso Odebrecht. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Martín Godoy Castro, y el director del Seguro Popular del Estado, Germán Ortega, perdieron la vida este miércoles tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban. En lo que va del año, delitos como extorsión, violación, robo a negocio, feminicidio, violencia familiar, homicidio, lesiones y secuestro en México registraron un aumento, informó el fundador de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el jueves ratificará ante notario público la firma del documento en el que se compromete a no reelegirse, para que no quede ninguna duda de que permanecerá en el poder solo seis años. El líder de los conservadores británicos, Boris Johnson, es el nuevo primer ministro del Reino Unido, tras reunirse hoy miércoles con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, quien le encomendó formar un nuevo gobierno. Notimex, comunicación global.